Tengo que hablar justamente sobre el caso del señor Teófilo Mamani Huachani. Recuerda usted el que estuvo en nuestros estudios realizando la denuncia de que cuando él quiso emitir su votación y registrarse justamente en el padrón biométrico para las elecciones de diciembre, lo declararon como persona fallecida, imposibilitado de votar y de realizar cualquier tipo de transacción bancaria o cualquier tipo de documento. Inmediatamente que nosotros realizamos esta historia, empezamos una investigación donde el Ceresi nos apoyó para poder aclarar todo lo que pasó con el señor Teófilo Mamani Huachani. Y nosotros, por supuesto, le contamos la siguiente historia. Teófilo llegó hasta Cochabamba. Nuevamente nos contó lo que él denomina su calvario, que comenzó cuando quiso saber si era jurado electoral para las elecciones de diciembre. En ese momento, en la página del Tribunal Electoral sale que él falleció. Ahí veo, ¿no?, que sale en el sistema que estoy difunto. Pero bueno, ahí me alarmé, ¿no? Al buscar explicaciones resulta que él había sido declarado muerto por una dolencia pulmonar en Cochabamba, siendo él y viviendo desde siempre en La Paz. Inclusive firma un doctor, ¿no? Porque acá dice, mira, causa de la muerte de tuberculosis pulmonar. Y yo fallecí a la edad de los 33 años, acá en Cochabamba, en la provincia de Cercado. Lo acompañamos hasta el Ceresi para encontrar una explicación y si era posible una solución. La directora regional nos recibió y puso a disposición todo su equipo. Lo primero que se hizo fue establecer que Teófilo Mamani Huachani era un hombre con tres homónimos. Luego se corroboró que el acta de defunción estaba correctamente canalizado. Por eso es que se había declarado la muerte de esta persona. Evidentemente hay tres ciudadanos con el mismo nombre, ¿no? Con Teófilo Mamani Huachani. Pero haciendo un desglose se ha podido identificar que los tres son distintas personas. En el acta de defunción estaba el nombre de la hija de la persona que había fallecido, que era un dato que no coincidía con la vida familiar de Teófilo. Luego, revisando el certificado de nacimiento de esta joven, finalmente se logró establecer que la persona que murió era un ciudadano con el mismo nombre, pero nacido en 1963 y no como él en 1977. Lo que hay que hacer es una rectificación de la fecha de nacimiento en la partida de defunción. Eso nos permite la norma. Luego de este trámite en Ceresi se pedirá al tribunal electoral, mediante un reclamo que se haga, la enmienda, y así Teófilo no estará declarado como muerto en estos registros y volverá a la vida. Un reclamo, un reclamo a la paz para que posteriormente se haga la habilitación de la partida del padrón biométrico. Teófilo respira tranquilo, no puede contener la alegría. Le quitaron un peso de encima porque inicialmente le dijeron que resolver el problema pasaría por judicializar la explicación, y eso demanda dinero, abogados y tiempo. Muy feliz ahora de estar en una vida civil. En primer lugar doy las gracias a Bolivisión por ayudarme, a los señores acá del Ceresi, Cochabamba, al señor Federico Camacho de Bolivisión, La Paz. Volverá a La Paz más tranquilo, pudo resolver el problema. El equipo de la doctora Villarruel trabajó una hora en pesquisar todos los datos y revivieron a este hombre civilmente. Y con nombres comunes, Martín, a cualquiera le puede pasar eso. Justamente estamos con gente y personal del Ceresi. Adelante. Con esto, Fabiola, evidentemente está con nosotros Teófilo. Se va en algunos minutos nada más a La Paz. Está con nosotros la doctora Ana María Villarruel. Ella es directora del Ceresi en Cochabamba. Ambos les agradezco por acompañarnos hoy temprano. Teófilo, aliviado me imagino, porque ayer viniste con una preocupación. Entendemos el hecho de judicializar ya implicaba abogados, gastos, y al mismo tiempo perjuicio porque todavía no podías tramitar otros documentos, ¿verdad? Como usted dice, me siento muy aliviado, ¿no? Porque ahora ya estoy en la vida civil. Estaba muerto, no podía hacer nada. Entonces me siento muy feliz, joven Martín. Me imagino que una sorpresa el que tú tengas cuando revisabas el rótulo de persona difunta. Sí, pues era, me sorprendía, ¿no? Me sentía como si no valiera nada, ¿no? Ante la vida civil, así. No podía hacer nada. Y tú querías tramitar este año, o en verdad, fenece tu carnet de identidad este año. Este año, sí. Y ya encontrabas un problema, ¿no? Sí, un problema grave, pero allá en el CEGIP. Bueno, está con nosotros la directora del CEGIP, Chamba. Doctora, gracias por acompañarnos. Quisiéramos conocer inicialmente qué se hizo para que Teófilo pueda tener ahora nuevamente vida civil. Bien, muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días. En primer lugar, debido a la investigación que se ha hecho y todo el seguimiento de este caso, se da cuenta de que todo el problema empieza con un certificado médico, donde evidentemente consignan el nombre de Teófilo Mamani Uchani, pero con la fecha de nacimiento errada. En este sentido, el oficial de registro civil procede a registrar, de acuerdo a ley, todo el registro de defunción de esta persona. Y esto es lo que ocasiona, en un momento, que crucen los datos con el padrón biométrico. Y de esa manera es que él ha sido depurado como ciudadano fallecido. Y es donde empieza el problema del señor Teófilo Mamani. Doctora, ayer lo primero que hicimos con usted era detestar cuántas personas habían con el nombre de Teófilo Mamani Uchani. Y esto le puede ocurrir a cualquier persona en el país, ¿verdad? Efectivamente. Por la combinación de apellidos, tanto paterno como materno, a veces se dan casos de homonimias. En este caso es lo que ha sucedido con el señor Teófilo Mamani, donde en la base de datos hemos podido constatar que existen tres Teófilos Mamani Uchani. Y de esta manera se ha hecho el seguimiento en relación a los nacimientos, matrimonios y el tema de los descendientes. Ahí se encontró a la hija, ¿no? Exactamente. En el desglose, en el legajo de la partida de defunción, se presentó un acta de reconocimiento de hija del señor Teófilo Mamani, porque no constaba una cédula de identidad. Y como prueba de que era él, la oficial tuvo el cuidado de pedir algún documento, que en este caso fue el acta de reconocimiento de hija. En base al acta de reconocimiento de hija, hemos podido ingresar en el sistema al certificado de nacimiento de la mencionada hija. Y de esta manera hemos podido detectar y comprobar y corroborar que el error estaba en la fecha de nacimiento del difunto. Ahora, doctora, lo importante para la ciudadanía es que cualquier persona que tenga un problema parecido, similar probablemente, pueda acudir donde ustedes y se puede hacer un trabajo de pesquisar la mayor cantidad de datos posibles para aclarar la situación civil de esa persona. Efectivamente. En el caso específico del señor Teófilo Mamani, son casos concretos, muy raros, ¿no?, que no se presentan con frecuencia, son muy extraños, pero sí, lo que debe hacer el ciudadano es apersonarse ante las oficinas y tratar de ver, de averiguar. En este sentido también yo debo agradecer al CEGIP que nos ha prestado inmediatamente toda la colaboración en el sentido de poder detectar también la diferencia en las cédulas de identidad. Y haciendo un trabajo conjunto y en cooperación, se puede llegar a detectar exactamente cuál es el problema. Otro argumento más para ratificar la situación civil de Teófilo, ¿verdad? Efectivamente. Las cédulas de identidad de ambas personas son diferentes. Perfecto. Fabiola, ¿alguna consulta? Ninguna. Todo está claro, Martín. Y definitivamente agradecer al personal de Ceres y, por supuesto, aliados con el CEGIP para poder esclarecer este tema y dar solución a don Teófilo Mamani Bochani, que definitivamente la estaba pasando muy mal, no podía realizar ningún tipo de transacción, estaba cuadrado. Así que nosotros estamos contentos de poder dar solución a este tema. Gracias, Martín. Hasta una próxima oportunidad.